Presidente en funciones, Arleta Telmonte, nuestro secretario general, los regidores, la prensa que nos visita, los municipios, los directores del ayuntamiento que se encuentran aquí. Nos plaza escuchar esta propuesta, ya que esta ha sido una propuesta que nosotros tuvimos en campaña, restaurar nuestras ruinas, darle vida a nuestras ruinas. Hace unos meses estuvimos aquí visitando este espacio con la dirección de medio ambiente, el señor Eduardo Santos, donde estuvimos viendo cómo nosotros podíamos, a través del Ministerio de Medio Ambiente, de Turismo, hacer que este municipio se dé a conocer. Por lo que nosotros apoyamos esta propuesta, felicitamos esta iniciativa. Es una iniciativa de todos, porque a todos nos duele Santo Domingo Oeste. Y tenemos esta maravilla, que es esta ruina, más la ruina de Parabé, más la playita. Y nosotros, en esta sindicatura de José Andújar, creo que nosotros le vamos a dar la altura que merece. Y vamos a hacer todo lo necesario, vamos a apoyar todo lo que sea necesario para que las ruinas de Encombe se conozcan, no simplemente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así que muchísimas gracias.